muy buenas grupo ya estamos aquí en otro vídeo más y bueno vamos a ello lo siento por el sal la verdad que lo siento mogollón la pobre no se merecía ese final que le di pero bueno vale humberto gloria o no sé por qué me da que voy a ir por gloria o familia o fatima gloria está explorando un antiguo templo olmeco al apoyar el pie en uno de sus pasos la baldosa subió por favor que no sea una trampa deseo entonces aparece una bruja ante ella larial le ofreció el trato y gloria lo aceptó que vegetal odia especialmente el protagonista del anime sin echan pimiento tomate lechuga soja bien era el pimiento que no está tan malo tan rico que animal es la protagonista en el videojuego night in the world night in the world es que siempre es un gato cuando ponen gato siempre el gato que filósofo escribió la alegoría de la caverna can socrates platón alegoría de la caverna no lo sabía para nada en cual de estas películas aparece escarla y yo san escarle jos johansson perdón con estos nombres que me gusta atrápame si puedes al filo del mañana los no sabía que no atrápame si puedes la vi una vez pero no cisne negro pensaba que era esa no sé por qué de qué especie es jerry en la serie de animación tony jerry jerry era el gato es creo que es ton gato perro gallo ratón eso es jerry es el ratón 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 que quiere el hombre de hojalata en la novela el maravilloso mago de hoz valor una melena un cerebro corazón vale valor era el tigre una melena nadie un cerebro era el espantapájaros y un corazón era el hombre de hojalata vale quien interpreta aragón en las películas de el señor de los anillos Mi madre me mata si no sé esta pregunta Senbin Vigo Mortenes, Christopher Lee Elija, no sé por qué me da Por favor Mi madre me mata ¿De cuál de estos juegos juega Kaiji a una variación en el anime Kaiji Ultimate Survivor Piedra papel tijera, tres en raya Poker ajedrez Kaiji, no me he visto esa serie Kaiji, Kaiji Ultimate Survivor Piedra papel tijera, no, lo dudo ¡Piedra papel tijera! ¿Cuál de estas películas de animación de Disney Se estrenó antes en cine? La Bella y la Bestia, Aladín El Rey León, Pocahontas Vaya, menudo dilema Es que están muy cerca cada una de ellas Te vas a morir Vas a vivir de coña Pero de coña Además Felicidades, dijo Leale Y luego desapareció Gloria levantó el pie con cuidado El templo empezó a temblar con un fuerte rugido O sea, ruido, perdón La pared se abrió revelando una sala de tesoro secreta Dentro de la sala había una antigua cabeza de piedra Gloria iba a ser una heroína cuando la llevase de vuelta al museo Vamos, es una Indiana Jones Vale, a ver Chubasa, quiero Chubasa Si pudiese hacer que se cumpliese un deseo En aquel momento Chubasa querría un par de alas Un par de alas blancas en su espalda Con las que poder volar como un pájaro ¡Oh! Sin más tristeza ¡Wow! ¡Espera un momento! Dijo La Ria Agarrando la mano de Chubasa No, no, no No voy a fallar esta Hagamos un trato ¿Cuál de estos superhéroes es ciego? Dark Devil, Silver Surfer Death Pool, Punisher Vale Silver Surfer Sé que va Es el sirviente de Galactus No Death Pool Sabemos quién es Death Pool Y Punisher Tiene que saber todo el mundo quién es Punisher No puedo fallar Por favor No, no voy a dejar que muera ¿Por qué envían a la gente atrás en el tiempo de la película Looper? Para que sean asesinados Para que reciban tratamiento médico Para robar dinero Para que sea Para que arregle Ah, para arreglar errores Vale, a ver Looper es una buena película La verdad Si creo ¿Cuál es la que? Vale, si es Looper Looper Para ser asesinados ¿Por qué? Lo explico Son unos asesinos Que van matando a gente Que viaja a través O sea, viaja atrás Los del futuro envían a gente al pasado Para matarles Entonces Los Looper Los matan Pero llega un momento En el que les envían a ellos Al pasado De viejos Para matarles Es muy buena La película ¿Cuál de estos animes No hay robots gigantes? Eureka 7 God of Geass Monster Vale Robots gigantes ¿Tengo ropa así? Monster Es que me sonaba De que Monster Es una serie Psicológica Bueno Psicológica ¿Qué da Ariel A cambio de las piernas En la película Disney La sirenita? Su voz Su mano izquierda El tridente Su padre Su alma Su voz Aunque en el videojuego De Kingdom of Geass Si que le da Su puesto ¿Cuál es el cargo De los protagonistas De la serie De televisión Expediente X Detectives privados Analistas de la CIA Agentes especiales Del FBI Oficiales De la policía Me iba a decir Justo esto Pero son agentes especiales Del FBI Mandel y Scaler No sé si lo he dicho bien ¿Cómo se llama El ataque especial Del protagonista En el anime Naruto Rasengan Chidori Sharingan Raiki Esa Raikiri Raikiri es De Killer Bee Sharingan De Kakashi Chidori De Sasuke Rasengan Rasengan De toda la vida ¿De qué trabaja Manny En el videojuego Green Pandango? ¡Mierda! Detective Político Guardia de seguridad Agente de viajes Manny En el videojuego Green Pandango Vale Vamos a descartar Guardia de seguridad No Agente de viajes No Espera Vale Sí Ya sé En cuanto En cuanto he dicho Green Pandango Eso me suena de algo ¿Qué hay en la isla En la película Suter Island? Un hotel Un centro de investigación Una mina Un hospital Psiquiátrico Suter Island Vale Un hotel No Una mina No Un centro de investigación Me da que va a ser Un centro de investigación Como Como se muera Por esta Me pego un tiro ¿Quién es la protagonista De ¿Quién es la La prometida De Snow En el videojuego Final Fantasy XIII? Mira Lo único bueno De Final Fantasy XIII Para mí era este personaje Ni Lightning Ni Fan Ni Vainil Y nada Vainil sobre todo Nada Snow Snow y Seran Era Para mí Lo mejor De Final Fantasy XIII No sé Me cayeron muy bien Por favor Por favor He fallado una Vale No No se muere No se muere No se muere No se muere Muy bien Felicidades Dijo Lea Y luego desapareció Tsubasa Desplegó las alas Y voló Qué bonita música La verdad Hacia un Hacia un cielo libre Inmenso Sin más tristeza Yo quiero ser Chubasa Venga Venga Yulid Que tiene que Triste Vamos a ponerla contenta Yulid había conocido Un chico en el baile familiar De aquel día Un chico maravilloso Llamado Romeo Vale Esto es Romeo y Yulid Pero él era de una familia enemiga Vale Eso me suena a otra película La familia de Yulid se había enterado de que Romeo se había colado en el baile Y la había amenazado con matarlo si no le volvían a ver Pero Yulid necesitaba verlo otra vez Estaba enamorada Se asomó en el balcón y cerró los ojos deseando que Romeo apareciera cuando los abriese otra vez Pero cuando lo hizo en vez de Romeo apareció una bruja La bruja le ofreció un trato y Yulid lo aceptó Que compañía construyó el centro de investigación en el que se desarrolla el videojuego Portal Mierda Genesec Black Mesa Umbrella Corporation No Aperture Siense Es que Portal trata de abrir dos portales con un arma O sea No me suena a otra cosa En que se transforma Shrek tra ver bebé una poción de la película Shrek 2 Muy buena película En un muñeco de madera En una versión femenina de sí mismo Eso sería bueno de ver En un humano o en un dragón En un humano Y Asnos en un caballo bonito ¿De quién se enamora Kirito en el anime Snow Art? Me la tengo que ver un día de estos No es ni Yui, ni Aki, ni Lisbeth Es Asuna La serie de Snow Art Online es como El chico ese antes que se quería meter en el videojuego Pues eso, es parecido a su ¿En cuál de los siguientes videojuegos no puedes disparar flechas? Vale, o sea, a ver Chibari Medieval Warfare Crisis 3 Diablo 2 Un Charter Un Charter Es que esos son disparos Pero creo que alguna vez sí que han usado flechas Pero bueno ¿En cuál de estas películas intenta una computadora matar al protagonista? Y A Inteligencia Artificial El juego de Ender Elysium 2001 Una Odisea del Espacio ¿En cuál de estas películas una computadora? Una Odisea del Espacio No me la he visto entonces Bueno, no me he visto ni esa ni la otra ¿Dónde empieza el videojuego de Elder Scrolls 4? Oblivion No me lo he jugado ¿En una posada, en un templo, en un bosque o en una celda? ¿A qué es una celda? No sé por qué me daba que era una celda Y no lo he jugado ¿Cuál de estas películas se estrenó antes en cines? Crepúsculo Minotori Report Star Wars Episodio 3 El truco final Minotori Report No sé No sé cuál era esa Pero creo que era Star Wars antes que las otras ¿De qué color era Pac-Man en su juego arcade original? A ver Siempre ha sido Amarillo Siempre ha sido amarillo Pac-Man ¿Quién dirigió la película de The Extraterrestres? Mierda 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 James Cameron Riley Scott Steven Sheep Jim Barton Pues si digo la verdad, no lo sé No lo sabía Y es que... Vale, los actores me los puedo saber Los directores siempre se me escapan ¡No! Pobrecita ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Muy pu... ¡Mmm! Dijo Lariat y luego desapareció Eh... Bueno, felicidades, claro Juliet oía un ruido que venía de los arbustos Ese es Romeo, ¿no? En plan ¡Hola! Era Romeo colándose en el jardín Te amo, dijo Romeo Yo también te amo, dijo Juliet ¡Casémonos! Propuso Romeo ¡Sí! Vale, Romeo y terminamos con esto Romeo le había pedido a Juliet Que se casara con él Pero todo el mundo sabía que sus familias eran enemigas ¿Quién estaría dispuesto a casarles? Mierda, lo he dado demasiado rápido Yo conozco a alguien que lo está Dijo una bruja apareciendo de la nada Hagamos un trato ¿Qué representan las cinco islas en la cabeza de la protagonista de la película Disney del revés? Ah, vale, vale, vale ¿Qué representan las cinco islas en la cabeza? A ver, creo que esto está mal ¿No? No me he visto la película, pero ¿cuál es? Personería Imaginación Recuerdos Sentimientos Son personalidades ¿Quién se transforma en Hulk? Que susto Era el gato, macho Steve Royer Tony Stark Clank Ken Bruce Wayne Creo que no hace falta que lo diga Porque estos tres ya los hemos visto ¿Qué es la Corporación Umbrella? Una compañía farmacéutica Farmacéutica En la serie de juegos Resident Evil Una organización criminal En el anime Psycho Pass No Una empresa de viajes espaciales En la película No Una organización de drogas En la serie de televisión Breaking Bad Hombre, lo he leído todo para vosotros Pero R7 Umbrella O sea, quien no lo sepa ¿De quién está enamorado El protagonista de la película Lolita? ¿Lolita? ¿Eh? Charlotte Dolores Blade Mary ¿De quién está enamorado El protagonista de la película Lolita? No, no sé cuál es Lolita Mari Dolores Vale Pues tienes pinta de ser española ¿Cuál de estas series de animación Está protagonizada por los hermanos Warner? Regal a la justicia Baby Looney Looney Tunes Teeny Tune Aventures Manía ¿Cuál de estas series de animación? Ah, vale Series Series Los hermanos Warner Es que esto lo descartaba Esto estaba en duda Y esto también lo descartaba ¿Cuál de estos no es el color De una de las barras De la bandera de Francia? Blanco Amarillo Rojo Azul Eh, amarillo El protagonista de cuál de estos videojuegos Lleva gafas De las dos guardias No Porque no es ni futurística Ni nada Persona 5 Ni el automata Eh, no Llevan vendas Mirrors Es 2 Tampoco Ni siquiera vemos al personaje Pero creo que no son bajas Es una tufa Pero bueno ¿En qué año se estrenó en cines Matrix? Wow Pues no lo sé En 2019 Vale Uy, yo digo 2000 O sea, 1999 Yo 2000 ya ¿Qué tipo de águila es el pájaro nacional de los Estados Unidos? El águila coronal El águila calva El águila real Creo que es el real ¿Ah, no? ¿Es el calvo? Pues vale Igual te quedas sin casarte, chaval No, no Te casas Te casas Felicidades Dijo Lleva Y luego desapareció Justo entonces Un fraile amigo de la familia de Romeo Pasó por allí Romeo le explicó la situación Semejante unión Podría poner fin a la enemistad Entre vuestras familias Dijo el fraile Lo haré Ahí el fraile El fraile hace un buen viento Y esas mismas noches se volvieron en secreto Romeo y Julieta fueron declarados marido y mujer Aquí hay otra Pero no la hago ya Ya llevo unas cuantas Nada Ya no la hacemos, ¿vale? Hasta aquí nos quedamos Así que ya sabéis Le hagan su like si os ha gustado el vídeo Si no, ¿qué le vamos a hacer? Compartid el vídeo Siempre ayuda a mogollón Eh, dadlo Eh, hostia Sí, no Había dicho que deis un like O sea, que solo queda que os suscribáis Para más mongoladas Y que pongáis un comentario En la cajita de comentarios ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!